Música Derivado de las fuertes lluvias recientes en Joquisingos, se registraron afectaciones por inundaciones en hogares y en el Centro de Salud de San Miguel Ocampo. La clínica de San Miguel Ocampo tuvo inundación de unos 50 centímetros, pero bueno, no solamente fue líquido, sino también tierra, lodo, pero bueno, ya lo dispersamos, ya lo retiramos. Ante las afectaciones, el alcalde Dionisio Becerri López, en compañía de elementos de protección civil, así como encargados y trabajadores de la unidad médica, realizaron labores de limpieza. Se limpió, se sanitizó a través de protección civil, y bueno, vamos a seguir estando al pendiente, monitoreando todo el municipio. El alcalde detalló que entregará apoyo al Centro de Salud para prevenir este tipo de desastres naturales. Vamos a respaldarlos con unos estantes, vamos a respaldarlos con una parte de cemento que requiere, su puerta de acceso la vamos a mejorar para prever este tipo de desastres naturales. Debe Urbana Informa